Amigos, ¿qué tal? Yo soy Slow Wolse y el día de hoy estamos aquí en el centro de Aguascalientes para preguntar a las personas en qué es bueno un hombre y una mujer no, y viceversa. En qué es buena una mujer y un hombre no. Así que, acompáñenme. Güey, dime algo que puede hacer un hombre que una mujer no puede. Me har parado. ¡Otra cosa, güey! Ya me lo dijeron un chico de veces. Para el baseball. Las mujeres no lo arman para el baseball, güey. Para el fútbol, tampoco. Ahora dime algo que una mujer puede hacer que un hombre no. Mirar sentada. Güey, sí puede, ¿no? Ah, no, sí puede. No me parece que este chico sea muy listo. Cuéntame algo que puede hacer una mujer que un hombre no puede. Ay, Dios. Pues yo creo que entenderla. ¿User una toalla sanitaria? Algo que puede hacer un hombre que una mujer no puede. Dios, creo que soportar la suciedad. No bañarse tantos días. Yo he visto que casi no se razonan las suciedad. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Cuéntame algo que puede hacer una mujer que un hombre no puede. Salir adelante. Ser valiente y no dejarse de nadie. Ahora al revés. Algo que un hombre sí puede hacer y una mujer no. Ah, pues un hombre sí puede hacer es engañar a las mujeres. ¿Le ha pasado que la engañen? Muchas veces. Unas palabras para los hombres que engañan a las mujeres. Pues que cuidan a la mujer que tienen y que valoren lo que tienen. Sí, bueno, ¿quién tiene a mí? Dime algo que puede hacer un hombre que una mujer no puede. Abrir un frasco de mayonesa. Ella hizo cara como de que no es cierto. Tú sí puedes hacerlo. Sí podemos, sí. Cargar un garrafón. No, sí podemos. Colocarlo en la base. También. ¿Y por qué lo hago yo entonces? Cuéntame qué es algo que puede hacer una mujer que no puede hacer un hombre. Yo creo que es sentarse como con las piernas así. Como si las tuvieras así, no sé. Y ya. ¿Y algo que no puede hacer un hombre que no puede hacer un hombre? ¿Algo que puede hacer una mujer? ¿Qué te quedo de preguntar? Te pregunté algo que puede hacer un hombre que no puede hacer una mujer, ¿verdad? Ahora algo que puede hacer una mujer que no puede hacer un hombre. Pues yo creo que los multiorgazos no pueden tener multiorgazos, es como de solo uno y ya. ¿Acaso querías más? Dime algo que puede hacer un hombre que no puede hacer una mujer. Mear parado. A ver, ahora dime algo que puede hacer una mujer que no puede hacer un hombre. Mear sentado. O sea, porque si tú me has sentado eres menos vato, güey. O al menos así lo... Pero también podemos, güey. También se puede. Tienes razón. Aunque las nueces se remojen, pero... Sí, sí, pero depende de cómo te cuelguen, ¿no? Bueno, ya que entramos en ese campo, güey, ¿a ti te cuelgan mucho o qué? No, a mí me cuelgan regular. Me considero una persona normal de sus testículos. Cuídense los testículos. Información que cura. Cuéntame qué es algo que puede hacer una mujer que un hombre no puede. Embarazarse. Sí, embarazarse. A ver, ahora al revés. Dime algo que un hombre puede hacer que una mujer no puede. Ordenar parado. Y darle con eso. Señor, dígame algo que puede hacer un hombre que una mujer no puede. Mejor al revés, ¿no? Primero dígame esa, y ahorita al revés. Está difícil porque no encuentro... Las mujeres ahorita ya están mucho más avanzadas. Anteriormente te puedo decir trabajos pesados, pero ahorita ya hay mujeres que hacen trabajos pesados. ¿Qué cargar algo? No, pero no. Porque hay mujeres que todo lo hacen. Ah, sí. Hacer pipí parado no se puede una mujer. Eso sí, ¿no? Fíjese que esa es la que más me han dicho. ¿Cuál? Eso de que un hombre sí puede ser parado y la mujer no. Ah, sí, es esa. Dijiste algo que un hombre puede hacer y una mujer no. Hacer pipí parado no puede una mujer. No le encuentro porque si las mujeres ya no se están alcanzando en todo lo demás. O sea, literalmente falta poco para que también puedan hacer pipí paradas. Casi. Casi, ¿eh? Si no es que alguna sí. Algún saludo que quiera, Manuel. A toda la familia. Y que la pasen bien en este año y que haya mucha paz y mucha armonía. Qué agradable sujeto. Algo que puede hacer una mujer que un hombre no puede. Conducir y escuchar las indicaciones a la vez. Él ahora hizo cara como de que no es cierto. ¿Por qué no le creíste? Porque una vez llevaba el GPS y me perdió. Pero no iba conduciendo. Nada más estaba haciendo una cosa a la vez, no iba conduciendo. ¿Ibas de copiloto? Exacto. Es cierto, las mujeres son buenísimas para perdernos. Sí, la verdad sí. Ahora dime al revés, algo que un hombre puede hacer que una mujer no. Todo lo que tiene que ver con sentimientos. O sea, nosotras a lo mejor si nos dan ganas de llorar, lloramos. Y ustedes se aguantan. ¿Un consejo que le dieras a los hombres? Pues que lloren, no pasa nada. A nosotras, bueno, a la mayoría de las chicas que conozco y a mí en particular, nos gustan los hombres sensibles. Ah, sí, como si esas cosas pasaran.